¡Suscríbete al canal! ...y que hay personas que llevan tanto tiempo dedicándose a la profesión que ama, que quiere, para que todos estemos seguros, para asegurarnos, aconsejarnos y eso hoy día es muy importante, así que por eso hoy es nuestro invitado de honor para que nos hable precisamente de todas estas cosas, que trabaja ya hace mucho tiempo en este seguro, que ya es un renombre, tiene Generali, el del León, que siempre nos lleva mucho la atención y que lleva muchísimos años en España, así que por algo será que tanto tiempo que lleva aquí, ¿no? Bueno, señor Armando, bienvenido a este estudio de televisión, que ya teníamos ganas de que empieces, ¿eh? Sí, pues me ha encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y, bueno. Bueno, fíjate que no hemos conocido porque además es que hemos hecho cosas muy simpáticas, muy divertidas, y vemos cuántas personas conoce, ¿no? Y que tiene muchos buenos amigos, ¿no? Que te mueves como por la alta sociedad también, ¿no? Y con muchas amistades muy buenas. Sí, realmente aquí no puedes parar. El trabajo te lo llevas 24 horas, desde por la mañana hasta que llegas a casa por la noche y, bueno, en todos los ámbitos. Aparte del día a día, también en el tema del deporte, también suelo hacer bastantes clientes. He organizado torneos de pádel y ahora me he introducido también en el golf hace varios meses y, bueno, y al final, te digo, el trabajo lo llevas a cualquier ámbito de tu vida. Bueno, eso está muy bien y, al final, yo he dicho que hoy día el seguro es muy importante. Tenía un seguro, pero en todos los aspectos. Y vosotros en Generali, pues tenéis también de todo, ¿no? O sea, que hoy día te puede asegurar, pues todo, la salud, ¿no? ¿Cuántos tipos de seguro tenéis en Generali? Pues en productos hay, no te sé decir, pero desde los seguros personales que necesita cualquier familia, tanto de auto, de hogar, de vida, de decesos, también, bueno, planes de ahorro. Después también tenemos lo que son seguros para empresas, que también solemos tener campañas, tanto para pymes, responsabilidad civil o accidentes colectivos para los trabajadores. Y ahora mismo tenemos un producto que estamos promocionando bastante, que es el seguro de baja por enfermedad y accidente de autónomos. De este reducto, esta empresa, estas empresas que las llevamos los autónomos día a día y que somos el motor prácticamente del país, ¿no? Es un producto que te garantiza que cobres un dinero diariamente por baja por enfermedad y accidente y te complementa el autónomo, la cuota de autónomo que pagas a la seguridad social. Que realmente, el que paga la cuota mínima de seguridad social, que son 267 euros, si se queda de baja por enfermedad y accidente, le van a pagar, le va a quedar neto al mes 402 euros, que con eso creo que no podemos vivir. Claro, eso puede decir que ya un alquiler, este alquiler ya te cuesta mucho más. Efectivamente. Entonces, depende de la profesión y de la edad de la persona, prácticamente por 40 euros al mes, más que pagues en este tipo de seguro, puedes complementarlo y tener unos ingresos al mes de 1.900 euros aproximadamente. Y además la cosa que me ha gustado mucho es que desgrava también. Efectivamente, te grava hasta 500 euros, te desgrava, tanto también el seguro médico también te grava hasta 500 euros. Pues eso está muy bien, el pagarle así de los 500 euros nos está pasando de nuestra seguridad y tal. Y vamos a conocer también un poquito más para qué vale tener un seguro si eres autónomo, eres empresario, tienes una empresa, tienes montado, porque también es muy importante que no contamos el que tenga una oficina y sea autónomo, que pueda un corte de circuito que se incendie, por ejemplo, su local, los muebles, que le llaman y vosotros, me hace mucha gracia porque le llamáis la Juan. En la Juan, sí. En el año pasado, con todo el tema de las lluvias, el que no tienes seguro, no es que lo paga el consorcio, es que el consorcio no te va a pagar nada, porque tienes que tener un seguro, si no lo tienes asegurado, el consorcio no te va a pagar nada, porque es así. Entonces, si tú vienes a tu negocio y no puedes saberlo por un siniestro, pues entonces estás vendido totalmente, porque no puedes desarrollar tu actividad. Entonces hay que estar asegurado en todos los aspectos de la vida. Es como el seguro del coche, que es obligatorio, la gente lo tiene porque si no iba a ser seguro le ponen una multa de 1.500 euros. Pero yo creo que es que protegerse ante cualquier eventualidad que te pueda pasar en la vida. Y aquí en Marbella, sobre todo aquí en Marbella, porque fíjate que muchas veces, bueno, pues tengo por familia que venga a lo mejor en un pueblo y tal, se conoce todo el mundo, entra todo el mundo a llevarse bien y tal. Pero fíjate tú aquí, que tanto organizaciones de extranjero que hay. Al extranjero se va, ahora tú qué haces, cómo te pones en contacto y vosotros para eso soy un hombre de profesionales, conté con abogados, conté con todo tipo de servicios para gestionar todo esto. Y no te tienes que estar tú ahí, Mariano, ¿quién es el vecino? No, efectivamente. Luego, lo que es la compañía, tiene una maquinaria totalmente engrasada que cuando hay un siniestro o cualquier eventualidad, pues eso funciona automáticamente solo. Se pone todo en marcha y luego nosotros los agentes llevamos nuestras carteras, tanto la contabilidad como los siniestros. Todo eso lo gestionamos cada uno en nuestro negocio. No tenemos secretaria en la oficina para que te lleve, que te lleve esto, lo hacemos personalmente. O sea, que un seguro específico diseñado, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues tengo una serie de circunstancias y tal, y tengo un seguro diseñado y que se adapte a lo que te necesito. Claro, efectivamente. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es la radiografía al cliente, le preguntamos si tiene familia, le hacemos una ficha y según esa ficha le ofrecemos los productos que tenemos en el mercado. Porque hay muchas veces que los clientes tienen necesidades pero no las advierten porque nunca las he preguntado o no se han parado a pensar. Entonces, nuestra labor también como agentes es de informarles de los productos que hay en el mercado y que se puedan adaptar a sus necesidades. No que le queremos vender lo que nos interesa. O sea, eso no, porque yo no trabajo así. Es tus necesidades y en función de eso tú eliges tu seguro dentro de los que hay acotados en el mercado, ¿vale? Yo también veo algo también muy interesante, el autónomo, por supuesto, pero también lo que es el seguro de la salud, ¿no? En la salud porque hoy día, por ejemplo, pues ves que los ambulatórios van todos muy lentos, no sé qué. Bueno, ya incluso está diciendo que en un futuro todo el mundo va a tener que tener un seguro privado, ¿no? De salud. Bueno, ya, yo, efectivamente, yo pienso que es que como la malutilizamos la seguridad social porque todo el mundo se va a urgencias, yo creo que entonces es un mercado que está ahí latente ahora mismo que se hacen seguros médicos. En la época de crisis no se hacían tantos porque la gente no podía disponer de un extra para, pero bueno, es importante para las familias, sobre todo para los que tienen hijos pequeños que están en el día a día y con el médico, aunque hay muchos que utilizan su médico de cabecera, su médico de barrio, pero el seguro médico está muy bien para el día a día. Y puedes elegir, por ejemplo, la clínica que tú quieras, o sea, tenéis entre los seguros de salud, tenéis varios clínicos donde elegir y los doctores que tú quieras elegir, que tú tenéis una comodidad. Sí, sí, sí. Y tú a lo mejor en un día te puedas hacer un chequeo de todo, que te vean la sangre, el corazón, el pulmón, todo. Y bueno, lo que si no, pues es un proceso muy largo. Ahora te dan cita para tres meses para el carácter, otro tres, seis meses para no sé qué. Con un seguro de este tipo de salud, tú te puedes hacer un día acto, o sea, que tiene mucha ventaja. Claro, porque tiene lo que es la asistencia primaria y luego tiene la preventiva, los chequeos preventivos que te puedes hacer en todo el seguro. Y luego, bueno, tienes hospitalización e intervenciones quirúrgicas, lo tienes todo. Hay un cuadro concertado que prácticamente cubre todas las necesidades de los clientes, pero también hay un cliente, por ejemplo, que vaya a un ginecólogo, a un traumatólogo, a un médico que le conoce de toda la vida y que no está en el cuadro de la compañía, pues también hay reembolso, que le reembolsaríamos el 80% de lo que es la consulta. O sea, que estaría abierto a eso también, en el caso de que no estuviera dentro del cuadro. Es todo interesantísimo. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen la gente, me dicen, bueno, es que yo pago muy poco por el seguro de mi coche, y que tú pagas eso, bueno, yo pago nada, tal, y digo, tú has mirado si te cubre el cristal, si te cubre el kilómetro cero, si te cubre... Tú has mirado y dices, no, no lo he mirado, digo, pues míralo porque seguro que no tiene esta cosa, ¿no? Que no más que el mínimo, el seguro tercero, que es lo que... Hombre, lo que se aconseja en los coches, que por lo menos el que quiera lo barato, pues que tenga la asistencia en viajes, esos, desde el kilómetro cero, que ya prácticamente lo tienen todas las compañías, y lo que es de las lunas, porque una luna te puede costar 500 o 600 euros, y por 20 o 30 euros más lo tienes dentro de... O incendio también, de que puedes... Sí, incendio y robo, sí, hombre, sí, el coche ya es nuevo, pues se aconseja hacerlo a todo riesgo, ¿no? Pero, pero sí, hace poco un caso de un... Fue un acto vandálico en un garaje comunitario, quemaron un coche, y ese trasladó las llamas a uno que estaba al lado, y ese no tenía la cobertura de incendio, y se ha quedado sin coche. ¿Y si...? Se ha quedado sin coche. Y sin dinero, a lo mejor, algunos sin coche y sin dinero, cuando va muy al límite, ¿no? Sí. Como dice el refrán, ¿no? A peor un pacto se le vuelve el purga encima, ¿no? Que no te cubra nada de eso. Así que la importancia es ir a mirar todo, porque yo creo que hacemos un seguro, y realmente no nos fijamos en todo lo que conlleva, ¿no? Lo que nos cubre, ¿no? Porque luego, y a veces dicen, bueno, ¿me cubrirá esto? ¿me cubrirá lo otro? No sabemos muchas veces que estamos firmando, ¿no? Efectivamente. O es que nosotros, como agente exclusivo, y lleva nuestro negocio personalizado, lo que hacemos es no despachamos pórizas, lo que hacemos es que hacemos un estudio personalizado al cliente, le hacemos la radiografía y se lo explicamos, y entonces en base a eso el cliente elige. Pero no le proponemos algo que nos interese a nosotros vender, sino cuál es tu necesidad, qué es lo que quieres. Entonces, de esa manera te diferencias un poco de la competencia. Y después, que tenemos el teléfono operativo 24 horas, a mí me llamó el otro día el domingo un cliente que le habían robado en el coche. Entonces, yo si me llaman sé por qué le ha pasado algo. Si no... Pero si me llaman es porque es una urgencia. Entonces siempre cojo el teléfono. Tiene mi móvil disponible. Entonces, no despachamos, sino que hacemos estudios personalizados de la necesidad del cliente, que esa es la diferencia de clientes que puedan buscar por internet lo más barato y después tienen que llamar a un 902. Y sin embargo, nosotros estamos ahí para lo que es el seguimiento y apertura de cada siniestro. Que eso es bastante importante. Y luego, aparte, te preguntan otras cosas que no son de los seguros. Te preguntan, oye, ¿quiere un abogado? Siempre te preguntan otras cosas que eres como su asesor personal. Claro, también. Sí, es así. Cuando no tienes problemas, quieres hacer todo, ¿no? Ahí está, ahí está. Y vosotros contáis, como hemos dicho antes, con abogados y todo, para cosas jurídicas. Porque a veces, bueno, intentamos no meternos en problemas, pero es que a veces es inevitable, ¿no? De que alguien pueda denunciarte por algo, ¿no? Que por incumplimiento, por lo mejor. Yo en mi caso, a lo mejor, incumplimiento de una publicidad o de algo que he dicho en un momento dado. Que se me ha ido, o no sé qué. Pues estas cosas también están cubiertas, ¿no? Mejor prevenir, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Sí, bueno, es del seguro que se la apañe. Y las multas, también. ¿Llevais vosotros también gestión de multa? Sí, tenemos un departamento de multas que una vez fue curioso porque tengo un cliente que vivía todavía fuera de España. Venía en verano y le llevó una carta de Generali diciéndole que le habían puesto una multa tal día, tal hora. Y me dijo el cliente, oye, ¿me has mandado a Generali una carta? Digo, es que Generali es Generali. Te estamos informando de que te han puesto una multa que tú ni te has enterado porque eso, me imagino que habrá ido, le habrán sacado la foto y se la habrán enviado a casa o igual no le ha llegado. Y ya le estábamos informando de que le había llegado. Entonces, efectivamente, les informamos de que por el boletín oficial del Estado de cada provincia y después le hacemos lo que es el seguimiento de la defensa de multas. En el caso de que la quería recurre, se le informa del Estado de cómo puede salir todo el litigio. Y hay dos opciones, o la paga, como ya sabes que ahora se puede pagar el 50% en menos de un mes, que a veces depende de si está muy claro, pues de, por ejemplo, te paran porque te han visto sin cinturón, pues eso ahí no hay nada que recurrir. Pero hay otras que sí que pueden llegar a duda y entonces ahí el departamento es cuando se pone a trabajar. Pero sí. Muchas cosas que he hecho también con los de también la zona azul, ¿no? Que a veces te vas a, mientras que vas a coger, ahora creo que han puesto, han cambiado eso un poco. Ahora te dan 15 minutos o no sé qué, de qué ve que no tienes. Te dan 30 minutos te dan. Pero me consta de que antes sí que había muchos abusos con esto de que rápidamente te ponían la multa, que había ido a lo mejor que estaba en la otra punta para poner la monedita y ya te habían multado, ¿no? Y eso, pues son los seguros también, me han dicho personas que lo han recurrido. Sí, esas normalmente se suelen ganar, no son muy difíciles. De todas maneras, yo trabajo en Gregorio Marañón, en Marbella, al lado de la Siebla, y ahí es todo zona azul. A todo, ¿no? Entonces, claro, yo me he hecho amigo de todos los que trabajan allí, les he hecho algún seguro también, entonces cuando llevo el coche y alguna vez se me olvida, pues ya saben que tienen que tener un poco más de cuartelillo. Tú le ponías el cartel del León, que lleva muchísimos años, que en general es que, verdad, la compañía también nos da mucha seguridad una compañía que lleve mucho tiempo en el mercado, ¿no? Sí. Porque compañías que salgan por internet, a mí me dan un poquito de miedo, ¿no? Porque tú dices, bueno, a la hora de que pasa algo, realmente van a estar ahí para atenderme. Claro. Van a estar ahí para apoyarme, para gestionarme cosas. A mí siempre me gusta más ir a la oficina, hablar con el delegado, con la persona que me he hecho seguro, como tú dices que te llaman, o que para ti sea un poquito también molesto que estés en un momento dado y te llaman a cualquier hora, pero es que eso te da mucha tranquilidad. Y la tranquilidad es muy importante, de que tú no te pongas en un momento tardero, muy nervioso, espera que llamo a mi seguro, que me va a escuchar y me va a ayudar, ¿no? Claro, pero siempre le decimos al cliente que nos llame para, bueno, para asesorarle cualquier cosa que le pueda ocurrir, ¿no? Porque el cliente puede aperturar también los inestos a través del canal que tenemos por internet y a través del 902, pero siempre le aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros para asesorarle, porque nosotros conocemos todos los condicionados. No lo sabemos al 100%, porque la letra pequeña de un seguro es un... pero más o menos sabemos si le va a cubrir, si no le va a cubrir o... y bueno, y tiene ahí un asesoramiento que por internet no va a tener nunca, ¿no? No va a decir sí o no, o le va a coger una persona que no va a ser siempre la misma, sino que con nosotros, pues bueno, habla con... somos personas, ¿no? Aparte de... Pues Armando Peña Alonso, de verdad, ¿eh? Qué tranquilidad nos va a hablar contigo. Y qué bien, pues, expresa, expresa todo lo que es estar asegurado en todos los aspectos que lo podemos hacer con Generali y que, bueno, pues ya la que no tenga seguro, que sea un seguro, que esta es una cosa muy difícil y mejor prevenir que curar. Así que vamos a dejar el teléfono para que, para información que pueda la gente estar tranquila de que realmente la profesora física con un teléfono que lo va a atender, si alguien te quiere llamar y tener alguna duda, que a lo mejor por aquí no ha salido, es lo que hemos hablado. Y bueno, cuando hemos hablado de este tema, a mí me gustaría saber ahora qué tal, pues mira, si no te importa, de verdad sería interesante dar tu teléfono o si tienes un correo para que te manden preguntas o puedas visitar, hacer una cita previa a alguien que necesite un seguro, porque también los extranjeros también están un poquito perdidos, que vienen aquí y dicen, bueno, ¿y ahora con quién gestiono? ¿Con quién hago? Pues mira, con toda tranquilidad y seguridad de que Armando os va a atender divinamente. Así que si quieres dar un correo o un teléfono, Sí, bueno, me voy a dejar mi teléfono. Lo vamos a poner en pantalla, ¿eh? Lo vamos a poner además. Pues ya sabéis, hay que estar bien asegurado. Pues muchísimas gracias por venir a visitarnos. A vosotros. Y Armando, cuando tengas algo que contarnos, nuevo, algún cambio, porque cambian las leyes, cambian las cosas. Sí. Y vosotros tenéis tanto de todo. Y anécdota que te haya ocurrido también de alguno que ya, pues muchas veces nos vale que alguien le haya pasado algo y nos cuente lo que le pasó y ya nosotros no caigamos en lo mismo. Entonces también te agradecemos esas anécdotas y ya la experiencia de otra persona que le haya ocurrido algo que a lo mejor, bueno, ahora mismo no pensamos que pueda ocurrir, pero que alguien le haya pasado. Bueno. Así que nosotros estaremos encantados de escucharte siempre y de estar asesorados por lo mejor seguro a la hora general. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Eso es genial. Gracias.